Destacando la serie de medidas de mitigación que ha dispuesto Codelco Andina y que están detalladas en el estudio de impacto ambiental del proyecto Andina 244, el gerente de sustentabilidad y asuntos públicos de Codelco, Marcelo Stoker, manifestó que la comunidad está en todo su derecho de plantear sus inquietudes por esta iniciativa de la cuprífera. El ejecutivo manifestó que resulta positivo que las organizaciones e instituciones realicen observaciones a este proyecto, a las cuales, una por una, se dará respuesta de este Codelco Andina. A mí me parece súper bien que las organizaciones hagan sus observaciones para que el sistema de impacto ambiental las recoja y a los cuales nosotros les vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Además de las movilizaciones que se han realizado en la región metropolitana, se suma una marcha de un centenar de personas en San Felipe que manifestó su molestia por el proyecto, principalmente por el daño que se provocará a gran cantidad de glaciares, lo que afecta sobremanera la reserva de agua que tiene el Valle de Aconcagua. Que se van a afectar seis glaciares. Ahora, pero lo importante es cuánto, qué significa eso en términos de agua. En términos de cuánta agua es la que, entre comillas, se va a ver disminuida. Estamos hablando de 1,3 litros por segundo. Y si eso lo comparamos en lo que lleva el río Aconcagua, ya estamos hablando de 18.000 litros por segundo. Según aseguró Stoker, los 1,3 litros por segundo que se pierden serán compensados con 2,6 litros por segundo de agua en la época de mayor sequía. Destacó que además de eso, hay un trabajo con las autoridades para poner en marcha los pozos de Curimón en años de sequía como este, donde se entregan al río 3.500 litros por segundo. Y con esto quiero decir que para nosotros es súper relevante y ahí estamos permanentemente aportando y ayudando en optimizar, por un lado, el uso del recurso hídrico en forma interna, pero también por ayudar a la comunidad cuando ésta lo necesita, con recursos de la división. Pese a los numerosas observaciones que ha recibido Andina su proyecto de expansión 244, los ejecutivos de la cuprífera esperan que si todo resulta bien, a mediados de próximo año ya puedan contar con la calificación ambiental.